Seguimos transmitiendo aquí desde Expolit 2022, desde Miami, Florida, a través de OVM Radio y OVM TV, tenemos la visita de nuestro amigo William Córdoba, directamente desde Honduras, nos visita por primera vez en Expolit, bienvenido a OVM Radio, William. Gracias, gracias por la invitación que me han hecho y vengo a exponer mi primer sencillo, es un vallenato, muchos dirán, bueno, hondureño cantando vallenato, bueno, Dios hizo los ritmos, ¿verdad? Antes de que me hables de tu sencillo, te preguntaba fuera de cámaras, ¿por qué te gusta el vallenato, siendo que el vallenato es oriundo de Colombia y tú eres hondureño? ¿Siempre te ha gustado el vallenato? Siempre me gustó, desde que lo escuché, y bueno, ya ando en una banda secular cantando por muchos años, y yo creo que el Señor, a través de lo que pasé en una banda secular, pues, todos esos ritmos el Señor me ha traído a componer acerca de diferentes ritmos. ¿Cómo se llama tu primer sencillo que estás celebrando? Se llama No lo cambio por nada, y bueno, se preguntarán, no lo cambio por nada, ¿a quién, a Cristo? No lo cambio por nada. No lo cambio por nada. ¿Por qué el título de No lo cambio por nada? Porque por nada este mundo cambiaría a Cristo. Y entonces de eso está basada la canción, el vallenato, es un tema que lo escribí hace como dos años, y bueno, se está dando la oportunidad ahora del Señor de sacarlo, ¿verdad? a la luz. ¿Por qué no nos cantas un pedacito? Sí, claro, dice, Ay, yo no cambio, ay, yo no cambio por nada a Cristo, ay, yo no lo cambio, por este mundo lo cambiaré, porque nadie puede darme a mí lo que Él me dio. Ahora tengo a Cristo aquí, muy dentro en mi corazón, y dice, Él me ha dado todo en esta vida, Él me ha dado todo, me ha dado todo, todo, todo su ser. Él me ha dado todo, Él me ha dado todo, me ha dado todo, todo su ser. Y esa es una parte de la canción. Bravo, gloria a Dios, qué lindo, suena vallenato. Claro, una canción preciosa, y yo creo que en estos tiempos el Señor los ha llamado a exaltar su nombre, más que todo. Son letras que vienen del corazón de Dios, porque son, la verdad que, este es un tiempo que la verdad que tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad a Él solamente. Lindo, no lo cambio por nada. No lo cambio por nada a este mundo. Puedo tenerlo todo, pero si no lo tengo a Él, no tengo nada. No tenemos nada. Pero si lo tengo a Él. Tenemos todo. No me falta nada y lo tenemos todo. No falta nada. Qué lindo. William, ¿cuánto tiempo llevas sirviendo a Dios en la música? Bueno, llevo 15 años en el Evangelio y llevo 15, este, ya no, nunca, gracias al Señor, nunca me he apartado con mi esposa que me acompaña en estos momentos. Es un apoyo para mí también. Y la verdad que no hay nada mejor que estar en los caminos del Señor, porque en ese tiempo que yo anduve en una banda secular, yo sentía algo, un vacío en mi vida, que no lo llenaba nada. Y casualmente una vez que veníamos de tocar desde el lado de Orlando, y yo iba hacia la Bell, Florida, porque vivía cerca de Forma, y justamente voy en mi carro y prendo una radio cristiana. Y lo que escuché fue la canción de Marco Yaroy, de que Dios, todo se lo debo a Él. Y desde ese entonces, con esa canción, el Señor me empezó a tocar mi corazón. Cuando escuché esa letra, eso me impactó. Y fue cuando ahí yo empecé a buscar de Dios. Qué lindo. William, ¿dónde podemos encontrar tu música? Bueno, por ahora estamos en Instagram, en William77 Music, y también pronto vamos a estarlo lanzando en todas las plataformas digitales, pero eso es uno de los momentos que nos pueden seguir por ahí, y en Music 12 Studio. Excelente. William, ha sido un placer tenerte aquí en OVM Radio La Primera. Mantente en contacto con nosotros para poder promocionar tu música también. Claro que sí, un placer es mío. Gracias por la oportunidad. Con mucho gusto, bendiciones. Lo bendiga. Gracias, man. Listo, lo hicimos.